Me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto. Nuevo récord de Leo Messi tras finalizar el partido en Arabia Saudí. Una locura, la verdad que sí que... Y además veremos una anécdota del argentino con Neymar, que te va a sorprender. Con Neymar tengo una relación de hace tiempo. Bueno, vamos con dos noticias relacionadas al partido entre el PSG y el All Stars de Arabia, que han pasado bastante desapercibidas, pero que son bastante llamativas y sorprendentes. La primera se refiere a Leo Messi y la indumentaria nueva que sacó el PSG en dicho partido. Y es que tras finalizar el partido, se llevó a cabo una subasta, en concreto de la camiseta que llevó Leo Messi en los 60 minutos que estuvo el argentino en el terreno de juego. Y es que a través de la web oficial del Paris Saint Germain, se dieron a conocer los detalles para la gente interesada en adquirir dicha camiseta, que formó parte de este histórico duelo que hubo entre Paris Saint Germain y el All Stars liderado por Cristiano Ronaldo. En cuestión de horas, ojo al dato, en unas horas la camiseta de Messi, campeón del mundo, alcanzó pujas que nadie hubiera dicho antes de empezar la subasta. Actualmente la mayor cantidad ofrecida ha alcanzado los 25.907 dólares, pero se espera que dicha cifra siga aumentando y el ganador de esta indumentaria se quede con la misma a cambio de una cifra que podría ser millonaria. Cabe resaltar que la subasta se inició con sólo 215 dólares, pero con el paso del tiempo la cifra ha ido aumentando hasta, como decimos, los casi 26.000. La subasta seguirá vigente hasta el próximo sábado 28 de enero, cuando se sabrá el ganador de dicha camiseta. Y es que esta camiseta posiblemente sea la última que ha vestido Messi, enfrentándose a Cristiano Ronaldo, de ahí ese valor tan alto. En el sitio web se especifica que el dinero que se obtendrá se utilizará con el objetivo de seguir con el desarrollo y crecimiento del Paris Saint-Germain y será utilizado para futuros proyectos, aunque no se especifican cuáles son. Y para acabar vamos con otra anécdota que hubo en el partido con Leo Messi y Neymar como protagonistas, y es que el VAR señaló un penalti sobre el propio Neymar después de que el colegiado del encuentro lo pasara por alto y nada más coger el balón el brasileño, lo primero que hizo fue consultarlo con su amigo Leo Messi. El ex del Barcelona agarró el balón con las manos, miraba a Messi ofreciéndole lanzarlo y el argentino, simplemente con un leve giro de cabeza, le dio su consentimiento para lanzar el penalti. Solo unos segundos después, Neymar fallaría la pena máxima, evitando así que su equipo, el Paris Saint-Germain, aumentara su ventaja en el marcador frente al combinado liderado por el portugués Cristiano Ronaldo.